Los aretes que le faltan, aleluya, los que no guardas, para hacer temporada, los aretes que van a ir a la ronda, mientras caminaba. Marín pensó en el privilegio, el alisco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en el confedorado, son mi único tesoro y te los quiero. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el punto del mar. Marín pensó en el privilegio, el alisco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en el confedorado, son mi único tesoro y te los quiero dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Gracias!